¡Soy un despacho! ¡Es un despacho! ¡Es un despacho! ¡Es un despacho! ¡Aunque busques en el espejo! ¡Aunque corta la espalda! ¡No importa decir tu marido! ¡Felta de la libertad! ¡Es un despacho! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Y nada por cierto! ¡Vamos! ¡Hola! Somos las maracas de Mochín. Y si tu padre tiene un rey, la baraja tiene cuatro. Rey de oro, rey de copas, rey de espadas y el de bastos. Música Para Vives y Crisetas, Morenca va a aceptar. Y tengo hasta el pasado, somos las mayores. Por lo de nuestros camas juegues, unirnos a volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!